Es que el otro ya lo estaba haciendo de rato. Buena pelea, eh. Vaya combate guapo, sí señor. Pero bien peleado. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno. A ver, se lo ha cortado. Buena pelea. Disculpe, disculpe. Tenía ganas de más. Vamos, Curtis, saliendo por la puerta grande. Vamos, Curtis. A ver, habrá un paso, habrá un paso. Buena pelea, Treppin, buena pelea. Me quita el sitio. Ah, mierda. No, no, venga. Eh, sentado, sentado. Ya se tú que vas a estar sentado. No, sí, solo por molestar. Bueno, te doler la cara un poco, ¿no? Supongo. Un poquito. Estuvo malo, está. Me quedó fuerte, se ve. Alá. Buena. Bien buena pelea. Para que descanse el señor Terren, ahora luchará el señor Ardan y el señor Oliver. Hostia puta. Vamos, domador. ¿A quién? Vamos. Adam, competí. El domador. No se llama Oliver, me he confundido yo entonces. ¿Doni? Eh, el último que ha llegado. Oye, Antonio. Ese, pues Antonio, yo qué sé, que me he confundido. Hostia. El Bacardi, el Bacardi. El Oliver. Antonio, ahí hay un trecho, eh. Le he dado, le he dado, le he dado ahí, le he dado ahí un botecillo antes, ahí le he puesto encima de la mesa. Mire usted, mire usted que lo tiene que tener ahí, que lo ha cogido. Y tómeselo. Mira. ¿Sí? Meme. Ahí voy. Ahí llevo, ahí llevo. Chisme, sí, mío, eso está feo. Eh, pues cuando estén ustedes colocados, dale la señal. ¿Por qué le va a enseñar los secretos de pegado fuerte? No, no, eso ya se lo ha dicho. No, pero otro, otra versión. ¿Cómo que otro? Hay muchas técnicas. Sí, no, ya, pero más fuerte. Vamos a dar. ¿Cuál más fuerte? Yo conozco a dos. ¿Cuál te ha tenido? Lo que pasa es que... Ahí lo que me espera luego. Ahí lo que me espera luego. Que me van a partir la madre. ¿Qué pasó? Ya estamos. No, pero aguantaste, en plan, tú distes aguanta mejor, eh. Escúchame. Y al Adam le podría haber aguantado. ¿Sabes por qué no lo aguanté? Venga aquí yo. ¿Por qué? Porque dejémoslo en que... Sus golpes eran hipersónicos. No sé si me entiendes. Porque tal vez lo hizo como... Uso más velocidad de golpe que... Seguramente. Seguramente usó una velocidad extrema. No, no, en serio. Lucho bien, creo, cabrón. Joder, vaya derechazo. Están pegas. Mira, mira, él contra mí. Vía. Yo la aguantaba toda. Ahí está, ya caballera. Vía, ¿a dónde se ha ido? Yo no sé. ¿Ha tirado por ahí? Sí, bueno, estamos en el pique de nosotros. Ah, vaya... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ah, qué actos reflejos tienen en su voz. Sí. Lo has hecho bien, Tomás. Sí, hombre, aquí estamos. Va a pasar el rato, joder. Claro. ¡Vamos! 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 ¡Esa ha doliado! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Ella está contenta. No, ahora no vas a salir de aquí. No. Venga, no bajes los brazos. Vamos aquí. Venga, no bajes los brazos. Venga, no bajes los brazos. Pues creo que no todas salen muy bien, ¿eh? ¿Por qué? ¡Ah, vale! Está bien, me voy. ¿Pero dónde? ¡Vamos! 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 ¡Ah, ahora más ha copiado un movimiento mío! ¡Ha aprendido, eh! ¡Ey! ¡Ese rodillazo! ¡Que hombre sí que aprende! ¡Suscríbete al canal! Pero también hay un barco de gato, ¿no? ¡Vaya! Venga, 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 venga. Ves desgarte. Venga, 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 v ¡Venga, venga! ¡Vamos, Adams, arriba, arriba! ¡Venga, señor Adam! ¡Madre mía, pues sí que...! Ah, es cuestión del desgaste. Sí, sí, claro, claro, ya están cansados. Sí, pero están aguantando con todas sus fuerzas. Justaba que no podía más. Pero están seguros que se están pegando de verdad. No, no sé, a ver. Yo estoy empezando a tocar también. Esos se dedican a comer piedras. Están cubriendo mucho. Que no, que no. Que esta gente se dedica a comer piedras. Ya ves. ¿Piedras, tú crees? Sí, yo creo que antes de aquí han ido a la mina de hierro o algo, eh. ¡Vamos, venga, chico! Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí. Vale, aunque sí viene. Son unos fornicadores. Eso ha dicho alguien por ahí. ¿Será eso? Ahora sí, ahora sí. ¡Vamos, esos brazos arriba! ¡Venga, nada, tú puedes! ¡Venga, chicos, arriba los brazos! ¡Oh, Dios! ¡No, pero! ¡Vamos, pero! ¡Vamos, aaaam! ¡Vamos, aaaam! ¡Vamos, aaaam! ¡Vamos, aaaam! ¡Qué bien! ¡Así se hace! No esperaba, pero. Ese es el domador. ¡Ese es el domador! ¡Este es el compañero! ¡Este es el compañero! ¡Ese es el compañero! Me duele todo así, de verdad. ¡Escúchame, Maddy! ¿Por qué no bajas y debes? ¡A Dios mío! ¡Qué cabrón! ¡El Bacardi cómo pelea, Terren! Claro, te estás pegando con habilidad y eso jode más. ¡Ah! Loco, estaba creo que a 3-4, ¿sabes? ¡Qué buen peleador! Voy fuera, pero era una cosa, ahora vuelvo. A ver, bloqueo muchos golpes seguidos, eh. ¡Eh! Me dejó a 3-4. Y tú a él, y tú a él. Vale, estabais iguales, iguales. Estabais a puntito. Bueno, fue una buena pelea. Eso sí. Te lo juro que por un momento pensé que iba a perder. ¡Ah! Sabes cuál es la mejor solución? No perder el control. Hombre, sí. Mira dónde te pega y le bloqueas. Y él te hizo lo mismo, todo el rato. Es que bloquea muy bien. Sabes que bloqueando tú te cansas. Me estaba cansando, ¿sabes? Ya me estaba cansando. Me dejó humo a 3-4 mejor. Pues tuve un poco de aire ahí, señor. Hombre, estoy reventado. Estoy reventado, estoy reventado. Estoy reventado, ¿eh? Hombre, Bacardi me ha sorprendido, la verdad, ¿eh? He peleado bien, ¿eh? Me ha reventado, cabrón. Me ha reventado, cabrón. Cabrón, lo que has aguantado, ha sido terrible. Hombre, creo que estaba... Me dabas 3-4 golpes más y estaba. Sí, es que estábamos en la misma. Yo estaba, tipo, rezando ya. Ya tenía los brazos calentados. Cansados. Dios. Y si era una... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, señor? ¿Se ve con fuerza? Estoy... No, estoy... ¿Me tomo lo que me diste o qué? Claro, claro. A ver. La... La hierba es mierda, esa de la abuela, hombre. Hombre, no sé si... Es que no... No... No alcanzo a... ¿Sabes? No sé si... Yo diría que sí. A ver. Ah, sí. Ahora sí. Estoy perfecto, ¿ah? Hombre, eh. Hombre, tampoco muy perfecto, muy perfecto no puede estar. Pues no, perfecto no. Mírame la cara. Y aprovecha ese pulazo con un toro. Mírame la cara, ¿ah? Muy bien. Se ve con ánimos de empezar ya. Aguantamos un poco y lo echamos ahí a suerte, ya. Como usted quiera, la verdad. Con quién me toca. Con quién me toca, tío. Pues le toca con el señor Terren. Hombre, de hueco. Buena suerte, caballeros. Te aviso. Esto va a durar, ¿ah? Te lo digo de fecita. ¿Quién va a ganar? Me la juego por Adam. Muy bien, señores. Pues cuando estén listos, hasta la esquina. Sí. Pero ya simplemente porque los últimos combates ha ganado. Por favor. Sí, esto ya es el final. Ya son los dos últimos. Son una pena que no nos dejemos tú y yo. Totalmente. ¿Qué? Habíamos estado aguantando igual que estos dos, eh. Habíamos estado aguantando igual que estos dos, eh. Han estado pasando y golpeando a la vez. Si, 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 si. Pues como en mi combate, ¿sabes? Que llegó un momento en el que vi que era tan rápido que dije, Paralos todas. Sí, en algún momento sí va a cansar, eh. Aparte ya le pasó con Bacardi también. ¿Qué está haciendo es velocidad de golpe que fue pura fuerza? Me haces un favor que me da cuenta de un pequeño problemita que estoy teniendo al tener tanta gente implora. ¿Qué pasa? Pues es que se conoce que no se ve verde una cantimplora llena si tengo una vacía. Vale. Así que luego me devuelven la vacía. Es que la he vaciado sin querer. No, pasa nada. ¿Necesitas bebida? Sí. Sí. Sí, sí. Me quedan un montón llenas todavía. El problema era que la había vaciado y no me he dado cuenta. Hostia. Vaya. Yo tampoco no tengo bebida. Ya me la puedes devolver, por cierto. Era simplemente porque me estaba muriendo de sed. Gracias. Ahí tiene. Para eso estamos. Si tienes sed tengo tres cantimploras llenas. No, tranquilo, aún estoy bien. Estoy bien. Bueno, pero tú cuando eso lo pides. Vale, vale. Oye, ¿a dónde coño esta vida? Ya. Ah, no, se ha ido para afuera un momento, es verdad. Y madre, ese pega fuerte, eh. Ahí, ahí, dale. Dale. Vamos, ahora no derriza. Está como haciendo golpes limpios, eh. Hace que Adam se adapta con quien se le toca. Claro. Venga, vamos, vamos. Pues eso dolió, eh. Cada vez tengo menos claro quién va a ganar. Hay veces que pasa que caen los dos, ¿eh? Como que llegan los dos me de cojono Porque los dos son los ganadores De hecho dijo Leonardo que ya le pasó una vez Que se quedó cayendo, ¿no? Sí, sí, sí Te he dicho antes de verdad Imagínate Aquí Vamos, Adam, la puta madre Ay Pues si quieres, Bia, hacemos eso Cuando la gente se vaya yendo y tal Nos quedamos los que quieran practicar Y practicas lo que necesites Es que le preguntó un señor amable ¿Puedo intentarlo con usted? Y si me salió Ay, no me salió una otra gente Ahora probaré Están haciendo guampos limpios, ¿eh? ¿Qué? La verdad es que el señor Adam y el señor este terreno sorprende El tema es que se lo toman con calma Y eso, al fin y al cabo, es una clave Aunque lo que más me sorprende es donde trabajan Bueno, se dice que en condiciones... ¡Pero! Pero relax Totalmente parecido A ver, eh... Marshall, en un momento dentro que... Uy, 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 uy ¿Qué? Henry, tú no Bueno, vale Bueno, ¿qué decía? Que en condiciones muy difíciles La gente se pone... No creo que me sale A ver si me sale, lo siento No puedo más No puedo más He abierto el mapa Se can... Se cansó Se cansó hasta la ma... A la hora ¡Hijo de puta! Adam, que no es hora de dormir Eh, hoy perdón por esa botella que he tirado Disculpe Ey, el buen ganador siempre ayuda al buen contrincante Cuidado, cuidado Ahora sí me ha salido Nada, no aguanto No aguanto, no aguanto Te volco a la cara, eh, perdóname más Tranquila, tranquila Calcerín para ti Anda No, no aguanto, Adam, eh No Pobrecia, bastante estaba aguantando ya al poder No, no, no Ya se le vio cansado ya Además, terrense... Es que lo de terrense es una salvajada que no tiene sentido Eh... Bueno, como dije... Lugares con difícil cabalidad de vida Es donde... Sí, contigo ¡Va, gana!